Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega, llega, el Wackass Chisme, con Gina Ulmos. Vamos a empezar con tres rapiditas. Se nos casó Carlos Ponce y Karina Banda. Felicidades a la pareja. Hicieron una boda muy linda y muy privada en Valle de Bravo. Sé que Enrique estaba invitado, pero no quiso ir. Él pensó que prefirió quedarse, a ver, llover en la ciudad de Miami antes que ir a Valle de Bravo en México. No me digan esas cosas acá, lo que después se creen los rumores. La otra, la otra es que Yailin, la más viral, mostró sus fotos recién operaditas. Se hizo la nariz más chiquita y un poquito de mentón, que se siga viendo linda, que se siga operando. Otra cirugía más. Otra cirugía más. Y Mark Anthony comenzó su tour por Europa. Me encantó verlo tomándole fotos a su novia Nadia Ferreira. O sea, de sí, mi amor, yo la hago aquí. Yo sé que tú eres una influencer. Yo la hago de fotógrafo. Me encanta verlos tan enamorados. Oye, y qué cool. Gina Salma Jaya, que fue invitada de Mark en Londres, fue a disfrutar su concierto. Qué cool. Qué lindo. Ahora sí, vamos a empezar con el chisme bueno. Suelta. O que quieren Nodal, quieren Shakira. Porque los dos me tienen la... Vamos a salir de lo de Nodal, porque eso se como que comenzó el fin de semana. Tremenda explosión, tremenda controversia y de repente se desinfló el globo. Cristian Nodal anunció esta canción que lleva por título Girasol. Yo dije, esto va a ser un palo, yo la quiero escuchar ya. Yo me imaginaba pues ese ritmo mexicano, que es obviamente el género que canta Cristian Nodal. Mi paisano, y pues no, no se trataba de ninguna rancherita, ni de ningún corrido tumbado. Se trata de un... Prácticamente está rapeando. Escuchen la canción que Cristian Nodal le dedicó a J Balvin después de toda la trifulca que se armó por el... Pero vamos a escuchar parte nada más, ¿no? Porque la canción dura como media hora. Oye, bueno, es verdad, un pedacito. All right. Y entre esas les dijo... Yo creo que le quedó bastante bien para hacer un... Este no es el género de él, yo creo que lo hizo bastante bien. Estaba el like, estaba el like. Algunos dicen que sonó como Alejandro Sanz rapping. Eso es como tú tratar de hacer una bachata tirándole a alguien. Yeah. Eso no está para... Pero funciona si fuese Alejandro Sanz, porque también no se lleva con Balvin, ¿no? Sanz también tiene otro artista más que se agrega a la lista que tiene problemas con Balvin. Sanz tampoco... La verdad es que sí, hay varios artistas que se identifican con lo que ha pasado. Pero aquí, lo importante de todo es que después Nodal se arrepintió, pero la canción ya estaba en YouTube. Y precisamente en su más reciente concierto dijo, miren, yo ya le pedí disculpas a J Balvin por esta explosión que tuve. Y la verdad, somos humanos, me equivoqué. J Balvin le aceptó las disculpas y esto fue lo que dijo en su Instagram. Y lo de Nodal, obviamente, no soy nadie para juzgarlo. Estaba pasando un mal momento. Yo no existe esa mala intención y entiendo desde un punto de vista. Y obviamente, aquí estamos en buena vibra. Paz, paz. Yo no soy nadie para juzgar a quienes. Y no soy el dueño de la verdad. Mira, esto comenzó, yo creo que una cosa inocente, cuando él dice, cuando él quiso comparar, ¿no? La gente compararon y simplemente, inocentemente, Balvin subió la foto de él y de Nodal encuentra la diferencia. No había nada malo ahí. Donde se puso feo la cosa y se tomó personal fue cuando subió el video Balvin que decía, ve linda en la cara. Se ve linda, se ve linda. Entonces, sí, ese fue cuando cruzó la línea. Es como que se estaba burlando personalmente de algo que estaba, que obviamente le afectó, le sigue afectando a Nodal. Pero qué bueno que ya arreglaron todo. Y que hagan una canción juntos. Eso es lo que viene. Tiene que venir eso ahora. Pero que no dure tanto como girasoles, por favor. Ay, por Dios. ¿Qué pasará con Shakira? Y Piqué, sabemos que su papá, el papá de Shakira, que tiene más de 90 años, tuvo un accidente precisamente en Barcelona, donde se estaban quedando ahí por la primera comunión de uno de sus hijos. Ella ha tenido como que un tropiezo tras otro. Le viene la demanda por los taxes, por los impuestos también que debe en España. Así que ha tenido una racha Shakira bastante maluca y ahora, bueno, anunció ya formalmente que sí está separada de Piqué, que sea lo mejor para sus hijos, sobre todo para la familia, que sigan unidos por esos dos niños que tuvieron contacto. ¿Qué tiempo tuvieron juntos, Gina? Doce. Doce años. Doce años. Esto fue el Huaca Chisme. Todo lo puedes ampliar en nuestras redes sociales y también en nuestra página, enriquesantos.com.